Oh, ve la antorcha, enciende tu mundo, brilla en medio de la oscuridad Oh, ve la antorcha, enciende tu mundo, brilla en medio de la oscuridad Oh, ve la antorcha, que va sin miedo, surcando toda oscuridad Fortada en alto, la luz divina, del Dios eterno, el gran yo soy En este mundo, si no me afijo, llevo el mensaje de la salvación Oh, Dios eres para alcanzar perdido, es nuestra meta, es la misión Oh, ve la antorcha, enciende tu mundo, brilla en medio de la oscuridad Oh, ve la antorcha, enciende tu mundo, brilla en medio de la oscuridad Oh, ve la antorcha, se fue ese fuego, la llama viva, que alumbrará Oh, ve la antorcha, enciende tu mundo, brilla en medio de la oscuridad Oh, ve la antorcha, enciende tu mundo, brilla en medio de la oscuridad Oh, ve la antorcha, enciende tu mundo, brilla en medio de la oscuridad Toda la tierra sabrá que hay un Dios verdadero Cada rincón brillará Con el hermoso Evangelio Jove la antorcha Enciende tu mundo Ya en medio La oscuridad Jove la antorcha Enciende tu mundo Su aratiante Que viene de Dios Jove la antorcha Enciende tu mundo Ya en medio La oscuridad Jove la antorcha Enciende tu mundo Su aratiante Que viene de Dios Jove la antorcha Su aratiante Quien viene de Dios Su aratiante Quien viene de Dios Quien viene de Dios Quien viene de Dios